Lo que vamos hoy hasta la fecha de hoy actual, hemos tenido siete casos en donde niñitos han sido víctimas de lo que le podíamos denominar bullying, que es el hostigamiento verbal y físico a cargo de sus compañeritos. Primaria seis y una niña primero de secundaria. Hasta eso nos llama la atención de que han sido escuelas públicas. En otro caso, mi hijo, su maestra, le llamaba gordito, lo insultaba, le llamaba burro, le llamaba menso, entonces ahí nosotros, bueno, ¿qué pasa con la maestra? El bullying no nada más se da con el compañero, ahora con la maestra.